El frustrado secuestro de un abogado en el sur de Cali y la captura de una pareja al parecer responsable por el rapto de un policía en Nariño y la recuperación de dos bicicletas avaluadas en más de 30 millones de pesos entre las noticias de nuestro panorama judicial. La policía caleña frustró el presunto secuestro de un abogado en el barrio Bochalema, sur de Cali. Los delincuentes que iban a bordo de un taxi se enfrentaron con armas de fuego a los uniformados. En la balacera, uno de los presuntos delincuentes resultó herido. Tres personas fueron capturadas, el vehículo de servicio público inmovilizado y dos armas, una de ellas traumáticas, incautadas. La liberación de la persona secuestrada. También cabe manifestar que en estos hechos resulta lesionado en forma leve la persona secuestrada y uno de los delincuentes capturados. En este momento nos encontramos en proceso de judicialización. A la cárcel fue enviada una pareja por el presunto secuestro extorsivo de un integrante de la policía aduanera en Ipiales, Nariño. Por su liberación exigían la devolución de un vehículo incautado que había sido usado para transportar mercancía ilegal. El funcionario de la policía fiscal aduanera fue dejado en libertad con los secuestradores una vez fue devuelta irregularmente la mercancía de contrabando. Se les incautó 77 millones de pesos. Dos bicicletas avaluadas en más de 30 millones de pesos fueron recuperadas por la policía caleña. Varios integrantes de una banda dedicada a asaltar deportistas aficionados y de alto rendimiento en sectores como Alfaguara, en Jamundí, Cristo Rey, el Parque Lineal y Tres Cruces, en Cali, fueron capturados. Hemos vinculado a 34 de estos líderes de los clubes y gracias a la efectiva comunicación con esta red de apoyo se han logrado la recuperación de dos bicicletas, una que furtaba una femenina y otra de un atleta paralímpico, las dos avaluadas en más de 36 millones de pesos. De igual forma se ha realizado la desarticulación de la estructura delincuencial denominada los bicicleteros, con la captura de 35 personas que se dedicaban al hurto de bicicletas de alta gama. Tras cinco diligencias de allanamiento, fueron capturados nueve integrantes del presunto grupo delincuencial Los Domiciliarios, señalados por tráfico de estupefacientes en la Unión Nariño. Cinco capturas en flagrancia y cuatro capturas por orden judicial. Un fiscal de la estructura de apoyo de la ciudad de Pasto los presentó ante juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destineración ilícita de muebles e inmuebles. Los imputados no aceptaron los cargos. El juez acogió los argumentos de la Fiscalía y les impuso medidas de aseguramiento intramural. Fue capturado y enviado a prisión por homicidio agravado un hombre de 35 años, quien al parecer asesinó a otro con un arma blanca en zona rural de Buga. El caso se presentó en medio de una discusión en la que el procesado atacó a un adulto de 58 años, quien por la gravedad de las heridas falleció. ¡Gracias! ¡Gracias!